Está bueno, un poquito blando, quizá algo blando, en el devenir de la jornada seguro que quedará aún más blandita. Se notará, las lluvias han sido tímidas durante las horas continuas, pero el lado del terreno, el lado de la zarzuela, las nubes, hay nubes, pero de momento no amenazan lluvia. Y los participantes que están ahí en torno a los cajones de salida, les presentamos los que aspiran al triunfo en esta segunda carrera. Mantilla 6, Amabas con el 7, Miguel Ángel número 8, Suspirón con el 9, no corre, ha sido retirado ese número 10 de Jongol. Monalisa sirvará con el número 11, Priaranza número 10, tendencia... Esta es Lucía Gelaver que montará el número 13 de tendencia. Jorge Orcajada que subirá en uno de los favoritos, el 3 de Valeriano. Raúl Ramos en el rumor, en el 14, Betonia. Este es Sechi. Sandra Bermejo. Este es Francisco Jiménez en otro de los favoritos, se subirá en chatarrilla, que fue tercera en su debut. Este es Julián Grosiam. Se sube a Spani Sai. Ahí tenemos el número de los favoritos, sus dos carreras. Se le tiene por muy bueno, de hecho, está matriculado en todos los grandes premios de Pimavera en Madrid. Incluso para el Gran Premio de Madrid. Temible, debe de mejorar. En el campo... Por el cajón... Es importante ubicarse siempre entre los 7-8 primeros, no quedarse atrás en un campo numeroso. La yegua de la cuadra del reino, que sorprendió en su debut. Fue tercera, luchando el triunfo. Hoy es su segunda carrera, a poco que mejore, debe de pelear el triunfo. Parte entre las favoritas. La segunda carrera, a las órdenes del juez de salida. Recordemos que no va a correr el número 10 de Jongel. Para aquellas personas que hayan apostado al número 10 en la quíntuple plus, saben que su opción pasa a ser de... ...de... 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 ...de Suspirón, con la monta de Baclayanacek. Suspirón, con la monta de Baclayanacek. Suspirón, que fue octavo en su debut. Suspirón, con la monta de Baclayanacek. Suspirón, con la monta de Baclayanacek. La principal candidata cotiza 2 a 1, Panisait, mantilla 2, con un dividendo de 5 a 70. Números 3 y 2, Valeriano, Panisait, los favoritos para conseguir la victoria en esta segunda carrera en el premio Cruzcampo. Vemos que faltan dos caballos por entrar todavía, por ser... ...sus cajones. Lleguan... ...hoy le ponen anteojeras esas brincas de color blanco. Y dicen... ...el galopero, los que vienen por la mañana, saben los galopes de los caballos. Hay que levantarse y madrugar mucho a la... ...nos vamos a... ...la... 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 ...con Raúl Ramos, que tiene... ...en el programa oficial de carreras... ...la... 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 ...retirán los operarios, los auxiliarios de cajones, se dará la alargada a esta segunda carrera. Se da la salida a la segunda carrera del premio Cruz Campo, 1.400 metros de parte de la carrera... ...espero ser recetado... ...bueno... ...de rojo, vemos el número 13. Tendencia y cierra atrás el grupo de participantes, el número 7 de Amabas, que se queda descolgado en los 6, 7 cuerpos... ...respecto al lote principal, quien... ...en la curva... ...tercero... ...de chatarrilla, que se sitúa en tercer lugar, la cuarta plaza es para el número 6 de Termancia, quinto vemos situándose al número 13 de Tendencia... ...a la mitad de la curva del Pardo, con el número... ...por dentro, Captain McCaptain... ...segundo es chatarrilla, Opanyside por el centro, viene por fuera Betonia, los favoritos que ya están al frente de la prueba... ...primero Opanyside, segundo es chatarrilla... ...aguántala... ...con la monta de Julian Grosjean, consiguió la victoria... ...le da el triunfo al preparador Francisco Rodríguez... ...y a la cuadra, Saf Saf... ...Panningside, ojo, Caballo a seguir... ...Caballo que está matriculado en todos los grandes premios... ...de esta primavera aquí en Madrid... ...se le tenía bien valorado... ...y hoy... ...ya ha dado... ...el primer apunte que nos ha dejado de que efectivamente tiene pinta de bueno... ...veremos si lo continúa confirmando los grandes premios... ...aquí en la zarzuela... ...vemos como... ...o Captain McCaptain... ...en la repetición fue el caballo que... ...marcó el ritmo de la carrera... ...aquí como se abren todos en abanico... ...viene por la calle 3 chatarrilla... ...que luego fue cuarta... ...valeriano detrás del ganador... ...por fuera venía Betonia... ...que no confirma... ...y muy bueno... ...el remate por todo el exterior... ...del número 9 de Suspirón... ...ahí Julián Grosian con Panisait... ...como remata por fuera Suspirón... ...parece que va a pasar a Valeriano... ...pero no... ...se defiende también bien Valeriano... ...bueno no ha habido sorpresa... ...2 y 3 eran... ...los favoritos... ...Panisait... ...Valeriano... ...han estado ahí... ...haciendo gemela... ...en esta segunda carrera... ...de la jornada... ...hay que apuntar ese número 2... ...de Panisait... ...para la Quíntuple Plus... ...un Julián Grosian... ...que consigue... ...su undécima victoria... ...sobre 47 carreras... ...disputadas en este año... ...2012... ...vamos... ...la repetición... ...gana por un cuerpo... ...de ventaja... ...Panisait... ...se impone sobre el número 3... ...de Panisait... ...de Chatarrilla... ...bueno... ...los tres favoritos... ...durante la semana... ...han quedado primero... ...segundo y cuarto... ...el único que se ha colado... ...ahí a última hora... ...ha sido ese número... ...9 de Suspirón... ...con un magnífico remate... ...repetición... ...de los últimos 200 metros... ...como Panisait... ...ya se va... ...Tiñinas al interior... ...Valeriano... ...por fuera... ...Chatarrilla... ...le costó... ...los últimos 50 metros... ...seguir el ritmo... ...que dio la cara... ...toda la recta... ...y por fuera... ...como remata con fuerza... ...Supirón... ...parece que va a pasar... ...Avaleriano... ...pero... ...no, no... ...también... ...supo defenderse... ...el ataque... ...puro exterior... ...de ese número 9... ...el ganador... ...el número 2... ...Panisait... ...tres carreras disputadas... ...cuarto, cuarto... ...y hoy... ...primero... ...la olla de la cuadra... ...Saf-Saf... ...propiedad... ...de Anthony Forde... ...y este es el orden provisional... ...de llegada de... ...la segunda carrera... ...el premio Cruzcamp... ...con Julián Grosan... ...el herino... ...mantilla 3... ...y la monta de Jorge Orcajada... ...posición para Suspirón... ...el número 9... ...con Vaca Janacheck... ...y la cuarta plaza... ...fue para Chatarrilla... ...número 4... ...y la monta de Francisco Jiménez... ...a veras... ...no ya está vamos... ...y la sentencia... ...aù no muchos... ... Few con la friendly erre... ...he... ...no esta monta de Phoenix...